Muy buenas tardes, me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes en esta comunidad de San Jerónimo. Si quisiera primero que nada agradecerles a ustedes por tomarse su tiempo para estar aquí presentes en esta tarde. Como ustedes saben, hemos venido realizando algunas actividades aquí en esta comunidad de San Jerónimo, como lo fue una purificadora de agua potable, ya que les quedaba algunos kilómetros de la más cercana, como lo fue la gestión del preescolar, que ya se cuenta aquí en esta comunidad, como lo fue este parque en el que estamos aquí hoy ubicados, hoy en esta tarde. Y algunas otras actividades más, por ahí realizamos apenas hace como unos cinco meses una electrificación al inicio de esta comunidad. Y esto pues se ha logrado al esfuerzo que hemos venido realizando, y por eso hoy quiero darles las gracias a los regidores, a Braulio por aquí tiene un regidor de esta comunidad, a Lupita, pues a todos los que forman el ayuntamiento, a todos los regidores, a todos los directores. Yo creo que es un logro que todos obtenemos gracias al esfuerzo de cada uno. Yo la verdad, solo no se pudiera, la verdad se ocupa el esfuerzo de todos y cada uno. Hemos venido platicando aquí con ustedes, en que pues se trata de poner nuestro granito de arena a cada quien. Hemos platicado con ustedes, por ahí muchos de ustedes aún no han hecho el compromiso que hicieron con nosotros hace dos años, de hacer su contrato de agua potable. Y estoy seguro que muchos de aquí no lo tienen, y aún así hemos seguido trabajando por mejorar su comunidad, porque sus hijos cuenten con una mejor calidad de vida. Así que yo creo que pongámonos las pilas cada quien, cada uno de nosotros, en lo que nos corresponda, y seguramente vamos a tener un mejor San Jerónimo, un mejor Galeana. Hoy traemos para ustedes los módulos de Licea, aquí presentes. Sabemos que hay mucha gente que no ha terminado su primaria, su secundaria. El módulo de Licea aquí está presente para que se inscriban, para que terminen sus estudios, ya que sin duda alguna el estudio básico es la llave que les sirve a ustedes para poder obtener algún trabajo, algún empleo. Mencionaba apenas la semana pasada, con una empresa española, que habíamos mencionado con ustedes, de Fisterra Energy, es una planta solar fotovoltaica que se va a instalar en la cabecera municipal. Es una planta que va a tener una inversión de más de 200 millones de dólares, es una planta que va a venir a generar empleo, va a venir a ser un lugar turístico para nuestro municipio. Pero platicaba con ellos en que el empleo se quedara para la gente de aquí, de nuestro municipio. Van a ser alrededor de 500 a 600 empleos durante la etapa de construcción. La etapa de construcción va a durar de 8 a 12 meses, según se cuente con el clima que tengamos. Ese proyecto, sin duda alguna, es una de las inversiones más grandes que va a haber en el Estado durante el sexenio de nuestro señor gobernador, a quien yo, a través de los medios de comunicación, le agradezco su apoyo para que esta planta sea una realidad en nuestro municipio. Sin duda alguna, esta planta anduvieron varios municipios tras de ella, por el detonante económico que va a tener. Yo creo que es un gran logro que tenemos y yo creo que debemos de aprovecharlo al máximo. Quiero agradecer a los médicos, a las enfermeras del centro de salud que están aquí presentes y que día a día, pues, dan su mejor esfuerzo para poder atender a la gente de nuestro municipio, de nuestra comunidad. Apenas por ahí se autorizó un médico de guardia que aún no tengo el gusto de conocerlo, no sé quién sea. A ver, levante la mano aquí, muchas gracias por estar aquí en el municipio de Galeana, en la comunidad de Lebarón. Sabemos que no es fácil porque, pues, no sabemos a qué hora nos vamos a enfermar, a qué horas vamos a requerir el servicio médico y se les agradece por parte de la administración en que mejoremos nuestra calidad de servicio en la salud. Lo hemos ido avanzando. Por ahí contamos con una urge nueva que aquí se encuentra presente. Es una ambulancia más. Contábamos únicamente con una. Hoy el municipio ya cuenta con dos. Con dos ambulancias para poder brindar un mejor servicio. A veces se ocupan traslados a Chihuahua, Ciudad Juárez, a Nuevo Casadrandes, que, por cierto, yo creo que más del 99% han sido totalmente gratuitos y cubiertos por parte de la administración. Yo creo que es un apoyo que la administración les brinda a ustedes. Únicamente, pues, si les pedimos a veces ser más conscientes, a veces hay enfermedades, a cosas que pueden esperar y no requerir de la ambulancia. Llega el momento en que quizás se pueda ocupar para algo grave, para una urgencia, y pues, por eso hicimos lo posible para tener dos ambulancias, pero a veces ha tocado el momento en que salen las dos y no se cuenta en el momento con una. Así que, pues, yo creo que hemos ido avanzando en el sector salud y por eso les agradezco hoy que estén aquí presentes brindando su servicio aquí en esta comunidad de San Jerónimo. En materia de protección civil, por aquí en esta comunidad de San Jerónimo brindamos el apoyo con láminas para gente que por ahí se estaban goteando, para gente que por ahí los vientos les quitaron su techo. Agradezco aquí a Rubén Ángel, muchas gracias Rubén por tu trabajo, a tus voluntarios que nunca te dejan solo, que te apoyan. Y también el día de hoy traemos unos apoyos de protección civil, como lo son las colchonetas, como lo son las cobijas, como lo son las despensas, así que yo creo que son apoyos que llegan directamente a ustedes, a su gente, a su familia y pues yo por eso estoy agradecido con el gobernador porque nos ha apoyado, siempre nos ha extendido la mano para poder llegar a ustedes todos y cada uno de los apoyos que como hoy vamos a hacer entrega. También por ahí tenemos el gusto de poder entregar árboles, de poder entregar plantas para reforestación, aquí para su comunidad, para su parque, para sus casas, por ahí, por ahí Miguelito va a hacer entrega ahorita de esas plantas, espero y las cuiden, las planten para que en un futuro pues tengamos un San Jerónimo más reforestado, un San Jerónimo más bonito. También el día de hoy quiero hacer entrega por ahí hace como un mes o dos meses tuvimos un problema, primeramente fue con el pozo que bombea el agua potable, tuvimos ese problema y nos dimos a la tarea de arreglarlo lo más pronto posible, se tardó un poco, alrededor de una semana, pero se puso la bomba nueva en ese pozo, quiero decirle que esa bomba es una bomba muy costosa que cuesta alrededor de 150 mil pesos, se tardó un poquito más para San Jerónimo el servicio porque no solamente se desbarató la bomba del pozo, sino también la bomba del equipo de rebombeo, fue por eso que se tardó más porque no sabíamos que también se había desbaratado hasta que no se arregló el pozo, es por eso pues que les pido a ustedes a veces su comprensión, no es porque no quedamos sino que a veces son bombas que tardan más de una semana en llegar, quiero el día de hoy hacer entrega a ustedes a la comunidad de San Jerónimo de una bomba más que compramos para la bomba de rebombeo, quiero entregárselas a ustedes, quiero formar un comité para que sean ustedes quienes la tengan, nosotros nos queda alrededor de un mes, un mes y medio en la administración y quiero hacer entrega a ustedes porque yo creo que si alguien está interesado en tener el servicio del agua son ustedes, el día de hoy aquí se encuentra la bomba presente, vamos a formar un comité para poderlo dejar entregado en sus manos y si en algún momento puede ser en un año en unos meses o dos años la bomba se desbarata como nos pasó hace una semana pues ya cuenten con ella para que la pongan en el mismo día, así que yo creo que van a tener una bomba para que no batallen con el suministro del agua potable y estén ustedes pues más protegidos, se las entrego a ustedes porque se hace la entrega a recepción y a veces en el lapso de que se entrega y entra una administración nueva pues a veces no se sabe dónde quedó esa bomba, así que se las voy a entregar aquí a ustedes, únicamente ocupo a cuatro personas para formar el comité aquí pero la hago la entrega aquí públicamente para que todos sepan que está aquí con ustedes. También el día de hoy voy llegando de la ciudad de Chihuahua obtuvimos una buena respuesta teníamos pues prácticamente casi desde que entramos como ustedes saben hemos traído pavimentaciones en la cabecera municipal hemos traído pavimentaciones en la comunidad de Lagunitas hemos traído pavimentaciones en la comunidad de Levarón ahorita en Lagunitas estamos terminando una calle esa calle yo creo que la semana que entra está terminada de ahí se pasan a la cabecera municipal y el día de hoy ustedes pudieron ver en el barrio San Joaquín también ya se inició con una pavimentación nueva esa calle va a pasar hasta donde es el entronque aquí de la calle San Jerónimo va a pasar todavía más rumbo al panteón es una calle larga esa calle lo logré a través del apoyo de nuestro diputado local Javier Mendoza Valdés una parte lo que es la mitad la otra mitad lo conseguí con nuestro diputado federal Alex Devarón él nos echó mucho la mano también traemos el proyecto de la pavimentación de la escuela Alma Dyer hacia el río no sé si hayan visto por ahí ahí andan trabajando acabamos de inaugurar la pavimentación de Levarón esta calle tuvo más de tres millones de pesos en inversión ya con alumbrado drenaje alrededor de tres millones y medio así que yo creo que estamos trabajando quiero decirles que para estos últimos mes y medio que nos queda en administración traemos más de 20 millones por ejecutar en pavimento y también yo quiero decirles el día de hoy recibí el oficio de aprobación el oficio de aprobación es cuando se te autoriza un proyecto y entre ellas fueron nueve calles son seis para la comunidad de Lagunitas y una para San Jerónimo para la comunidad de San Jerónimo tenemos la cantidad de siete millones ochocientos sesenta y dos mil pesos para su pavimentación es para pavimentar su calle y estamos únicamente ya en proceso de licitación para que aquí al día primero día dos día tres arranque la pavimentación en esta comunidad yo sé que era una de las principales prioridades en nuestro municipio por ahí dice gente no pero es que es un pueblo nuevo que se espere yo creo que todos somos iguales todos merecemos la mejor calidad de vida para cada quien así que el día de hoy hago entrega también a ustedes y también se va a ocupar un comité de cuatro personas quienes son las que van a estar encargadas cuando inicie la obra que se vean que se vean los avances que sea una pavimentación de calidad que sea una pavimentación que le dure muchos años así que ahorita antes de hacer cualquier entrega formamos el comité para que sea gente que esté al pendiente yo creo que era una obra muy necesaria ahorita al venir para acá pues ustedes saben como están los caminos y a veces se arreglan pero con la primer lluvia pues al día siguiente está igual así que el día de hoy hacemos entrega del oficio de aprobación para esta calle y alrededor de una semana estamos arrancando para pavimentarla yo quiero quiero agradecerles agradecerles porque sé que muchas veces a lo mejor hubo mucha gente que fue a buscarme la presidencia municipal para algún tema para algún problema y yo creo que a veces piensan que no está uno porque no quiere y lo que pasa es que anda uno tocando puertas la verdad que yo prefiero venir y ofrecerles algo a que únicamente van y me busquen y no poderles ofrecer nada así que yo creo que a San Jerónimo le ha ido bien yo creo que si cada administración hiciera algo por cada pueblo tendríamos un municipio mucho mejor así que es para ustedes esta obra tráiganse por favor esa lona para tomarnos la foto aquí al reverso con la gente arránquenla regidor así que yo creo que este es un buen día para San Jerónimo y espero que pueden de las obras como este parque como la purificadora como lo es el jardín de niños que por ahí por ahí con ese jardín de niños hicimos un compromiso con CONAFE hace dos años que hicimos un compromiso en que era compromiso de presidencia rentar un local de echarle la mano con el mobiliario cosa que nosotros hasta ahorita hemos cumplido y estamos trabajando todavía para que construyan las aulas ya para que se queden fijas y pues yo creo que esto beneficia a todas las madres de familia a todos los niños ustedes saben la distancia que está el preescolar aquí en la varón la verdad está muy lejos y por eso estamos haciendo el esfuerzo con pagar la renta con echarle la mano a veces a los profes y con el mobiliario y con lo que se puede así que yo creo que enhorabuena para todos ustedes son 7 millones 862 mil 945 pesos que se van a invertir en esta comunidad así que enhorabuena yo les pido un aplauso para los regidores para todos mis funcionarios ya que a veces las cosas se ocupan rápido y a veces los traigo a carrilla y no es que no es que no es que sea muy exigente sino que se requiere y a veces por no serlo pues no se logran estos objetivos así que enhorabuena y son para ustedes cuídelas y vamos poniéndonos las pilas cada quien poniendo nuestro granito de arena y seguramente tendremos una muy bonita comunidad muchas gracias y enhorabuena para todos ustedes gracias aplausos 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 aplausos